Ahora que dices eso me haces pensar justamente en la cátedra que estaba dictando hoy, porque le decía hoy a los estudiantes en UNICAFAN les decía 7 millones de víctimas según la unidad de víctimas, más o menos el 20% de la sociedad colombiana. Les dije, ahora, piensen, ¿qué habría pasado si ese 20% hubiera sido en su familia? ¿Cierto? Y creo que es esos ejemplos que son capaces de conectarlos con lo que tú mencionas, que es entender que aquí hay una sociedad colombiana que para ir a ver un partido de fútbol de la selección Colombia se pone una camiseta amarilla, pero cuando hay que ir a ayudar a las víctimas que están desplazadas en Soacha, nada tiene que ver con nosotros, es cuestión del Estado. Creo que es ahí donde hay que empezar a pensar en ese trauma, en ese impacto colectivo que ha tenido el conflicto en la sociedad colombiana. Y usted preguntaba, ¿y cómo hacemos para que la gente se apropie de la paz? Yo creo que usted tiene que seguir el ejemplo de su antiguo jefe, el expresidente Uribe, y es hablar de paz, hablar de paz y hablar de paz durante ocho años más, porque es el ejemplo de los líderes los que terminan generando una mentalidad colectiva y la gente empieza finalmente a desarmar unos lenguajes que se habían construido en una década anterior para construir nuevos lenguajes y seguir adelante, imaginarse lo que Alejo ha llamado muy bien la imaginación del porvenir, un futuro distinto. Conversemos en RTVC. En paz.